Muy buenas chicos, hoy tíos es un vídeo un tanto especial porque hoy voy a probar las Oculus con los Touch, vale, de Oculus, que son una auténtica pasada y nada, os voy a traer unos cuantos vídeos, este va a ser el primero de unos cuantos, que voy a probar unos cuantos juegos y nada, esto básicamente es como una demo, técnica, vale, de lo que es probar los Touch y demás y nada, vamos a ver que tal será, a mi, bueno, lo he probado un poquito antes y me ha parecido una auténtica pasada así es que nada tíos, vamos a dar un pelín de caña y ya os cuento luego a ver que tal, vamos a ver bueno, de momento esto está todo guapo, vale, ahí estamos como metidos en una camioneta o algo así, ¿no? sí, vale, una pelota ¿podremos coger? sí se puede coger vale, puta madre, bueno, el cable molesta un tanto estoy aquí con el cable pero jode bastante, vale, esto que cuyones es esto es para pegar puños, ¿eh? vale, vale, bueno, antes de nada os quiero comentar, ¿vale? las Oculus Touch, no sé para dónde estoy mirando, vale, si estoy mirando bien las Oculus Touch lo bueno que tiene respecto a lo que es HTC, ¿vale? es que tiene captación de dedos, es decir, por ejemplo, cerramos el puño y estamos cerrados pero si queremos levantar este, lo levantamos y... o si queremos señalar, señalamos es decir, es todo con el dedo, lo cual está súper guapo es como si tuviéramos tres dedos, básicamente porque este hace de los tres, es decir, que bueno básicamente es como si fueran, ya os digo, tres dedos pero la verdad es que está bastante, bastante guay ya, una camioneta como lona guay bueno, no está mal ¡oh, Dios! ¡que se puede, tío! ¿dónde está? ¿dónde está? ¿esto qué es? estos son bueno, un... algo de chip suena, pero no hacen nada esto a tomar por saco vale, nos está diciendo coño yo le voy a tirar todo, tíos, me gusta tirar cosas eh... vamos a darle venga, ahí y... ahí vale ¿tú qué eres, tío? hola ¿tú qué eres? ¡hostia, es Wally, tíos! hola, Wally ¿qué pasa? ¡eh! ¡vete! ¡no te asustes! ¡qué paga, hombre! ¡vete! ¡mira lo que tengo! ¡vete! hola ¿qué pasa, tío? hostia, es súper salado, tíos es súper salado hola ¿qué pasa? ¿qué pasa, tío? vamos, vamos, vamos tú y yo vamos a ser amigos, tío tú y yo vamos a ser amigos amigos ¿eso qué es? ¿esto es para mí? ¿ahí? ok ¿qué he hecho, tíos? ¡wey! se ha encendido todo, tío ¡wey, tío! tú eres grande toma, déjate una cerveza o sea, una Coca-Cola una Coca-Cola que tú... ¡coma, Coca-Cola! no queremos Coca-Cola ¿esto qué es lo que es? está como esto vale ok joder, tío es una auténtica pasada, tío está súper guapo, tío la captación de coger las cosas está súper guapo ¿esto qué es? ¿esto qué es lo que es? ¿cuál y qué es? ¡uuy! ¿qué es lo que es? quita, quita ¡eh! se flota, tío se flota qué guapo quita bicho eres muy asustadizo, Wally eres muy asustadizo ¿qué mierda estamos haciendo, Wally? esto tiene que haber para algo, tío ¿o no? no, eso no se lo puede dar ¿esto qué es lo que es? ¿qué es? ¿qué coño? ostras, chaval mira, tío mira, tío vamos no hemos roto está roto, tío voy a coberlo no puedo cogerlo, tío está fuera está fuera del espacio donde puedo coger las cosas pero esto sí puedo toma, este para ti que está roto ¡uy! ¡ah, te fades! ¡hostia, son tres! y... y... voy a coger el de la pistola no sé, tío una pistola siempre mola y vosotros las dos ¡ay! quita bicho quita bicho a ver la pistola como es ya te contaré no puedes correr quiero cogerlo ¡uy! joder a diablo vamos a coger ¡ay, se cae! ¡ay, no! ¡me cago! ¡no! ¡no! ¡ahí está! ¡sácame otra pistola, tío! ¡se me ha caído! ¡ah, sí, sí, cree! ¡quita joder! ¡tío, es que agobio! ¡me ha caído! ¡pero tranquilo! ¡la tengo! ¡la tengo! ¡wally! ¡hostia, que sí! ¡no he sido yo! vale, vale no te disparo más vamos a vamos a probar a ver la puntería con esto ¡hostia, tíos! ¡qué caña, tíos! ¡esa punta que te cagas! ¡esa punta tu guapo, tíos! ¡uy! ¡he fallado! ¡mierda! ¡buah, tíos! es una auténtica pasada, tíos lo que se puede hacer con esto es una auténtica pasada de todas maneras ya probaremos el tema del Arizona y demás juegos que vengo de disparos que pueden estar bastante más guapos ¡está montilino! ¡de regalo! ¡no que no! bueno ¿está guapo, eh? vale, vale, vale lo suelto, lo suelto ¿ya? suelto a ver, eso a cagar ¿esto qué es? ¿esto? no sé qué es ¿esto? esto es como un cohete ¿qué puedo dar cohete? ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? voy, Wally voy ¿qué es? ¡wow! espérate vamos a sacar ese por ahí ¿esto qué es, tíos? vamos fiesta, chaval coño, te lo he cogido mal vamos fiesta joder, lo cojo mal y venga y fiesta y venga fiesta joder, qué guapo, tío Dios ostias cuando te vienen así de golpe como que asustan un poco, tío para, tíos esto es una auténtica locura vale otro Wally me gusta me gusta tu río shit, aléjate ¿esto qué es, tío? ¿qué es esto, Wally? no lo creo vale, vale tranquilo sin querer sin querer eso ¿qué hago con esto, tío? ¿qué tengo que hacer con esto, tío? ¡oh! me lo traigo, tío ¿qué daño, tío? es que le flotan ¿qué es eso de oro, tío? espérate, Wally que tengo que jugar un poquito más con esto ¿no? que salado eres, tío ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? ¿qué es esto? muy bien, eso bien, tranquilo no te he disparado más la hemos liado, Wally ¿qué coño ha pasado, tío? hostia, me ha desaparecido vamos, para ti ¿qué coño, tío? hostia, qué guapo, tío wow qué pasada, tío adiós, tío impresionante, tío bueno, yo creo que aquí termina la serie así que nada, tío espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente de calidad virtual adiós adiós, tío no sé dónde estoy mirando adiós